Según declaraciones del político opositor Lucas Reyes, los partidos políticos son el vehículo constitucional para participar en las elecciones presidenciales, por eso considera importante que sean incluidos en la gran coalición nacional. En una gran coalición sirven, no te digo que no, porque en política con un voto ganado en estas próximas elecciones o por uno perder, yo creo que todos somos necesarios, los movimientos políticos e igual que los movimientos sociales y los partidos políticos, todos somos necesarios para poder lograr lo que todos queremos. ¿Cómo? Siempre he dicho, pues, si decimos que Daniel Ortega es tan malo, entonces ¿por qué no nos unimos todos para derrotar al que decimos que es malo? Entonces yo creo que tenemos que enfocarnos, incluso la clase política tiene que enfocarnos, los que estamos en política estamos presionando a los líderes de los partidos políticos, que es el momento de pensar en Nicaragua, empezar en nuestros jóvenes, empezar realmente en la república que todos amamos, que se llama Nicaragua, para buscar una verdadera unidad y una reconciliación entre toda la familia demócrata. Reyes dijo que por el bien de Nicaragua la clase política debe ceder y dejar a un lado los intereses personales para dar lugar a una nueva Nicaragua, donde se respeten los derechos humanos, que haya justicia y democracia. Yo creo que por Nicaragua vamos a tener que ceder todo, vamos a tener que ceder todo, porque si pones también condiciones estás trabando una verdadera alianza, ya no hablemos de unidad, porque la unidad, desgastamos esa palabra en su momento, venimos ya de hace 12 años hablando de unidad y no lo hemos logrado, entonces hablemos de la alianza estratégica para unas posibles elecciones en el 2021. Yo considero y estoy seguro que la única manera de lograr el poder va a ser que todos nos pongamos de acuerdo, que todos nos sentemos, todos los sectores, políticos, sociales, económicos, la empresa privada juega un papel importante también en esto, y yo creo que la única forma de lograr el poder va a ser que nos unifiquemos todos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.